de la ciudad de México. Avanza en el Senado un proyecto de ley necesario, pero que seguramente será muy polémico por sus implicaciones científicas, sociales y morales. La iniciativa regula la inseminación artificial y entre los temas trata el llamado alquiler de vientres. Este tema en todo el planeta ha generado profundos y muy duros debates. Todos saben dónde comienzan, pero no saben dónde puede terminar. El proyecto pretende regular varios aspectos relacionados con la fertilidad y los métodos de inseminación asistida dentro de los que se encuentra el llamado alquiler de vientre. En Colombia, un 12% de las parejas tienen problemas de fertilidad y una mujer puede llegar a cobrar entre 5 mil y 10 mil dólares por alquilar su vientre. Lo que da la posibilidad entonces que a través de la voluntad consentida de una mujer se pueda como vientre prestado se pueda obtener, vuelvo y repito, esta procreación asistida. Hay muchos países que lo avalan, otros países que lo prohíben y otros países que lo regulan de acuerdo a ciertas condiciones específicas. Nuestra propuesta es que regulemos eso. También pretende dejar las reglas claras para la selección, manipulación y conservación de óvulos y espermatozoides donados para la procreación. Mi posición personal es que ese tipo de tratamientos deberán hacerse únicamente entre familiares de primer grado de consanguinidad y donde no haya una mediación económica. Y lo que queremos es que se cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y nos pongamos al día con lo que tiene que garantizar la procreación a parejas que desafortunadamente por alguna circunstancia natural o de enfermedad no lo han logrado. Lo que se plantea en el proyecto es que se creen mecanismos para garantizar precisamente los derechos de todos los involucrados. Solo hay ya prácticamente un país o dos países en el mundo que obstaculizan este derecho fundamental y Colombia como una democracia, un estado social de derecho debe regular la materia y debe avanzar hacia el reconocimiento de ese derecho. En el proyecto también se plantea la reglamentación a los establecimientos o centros que realizan este procedimiento médico. Gracias por ver el video.